Hola, muy bonito día. Pues hoy vamos a hablar del amor dentro del esoterismo. Hay muchas creencias de que hay trabajos o puede haber alguna situación en donde ustedes puedan despertar el amor de alguien. En realidad eso nace por sí solo. No hay trabajo en el mundo que existe que ustedes puedan enamorar a una persona. Lo que son amarres, dominaciones o hasta cierto endulzamiento puede ser algo en lo que ustedes están obligando a una persona a estar con ustedes. Claro, esos trabajos solamente funcionan si esa persona tiene atracción o se siente enamorado por ustedes. Si no, no. También hay muchas creencias de que se puede amarrar o se puede enamorar a cualquier persona. No, sí la tienen que conocer. Para atraerla, sí la tienen que conocer. No puede ser de famosos o algo así. Tiene que haber un contacto con ustedes o con el consultante. En este caso, pues muchos de ustedes me piden que les dé algunos consejos de armonía. Eso sí se puede hacer o de atracción. Bueno, para atraer pareja o armonía en la pareja. Quiero aclarar que estos rituales solamente se deben de hacer si esa pareja está contigo. Bueno, esa persona está contigo o si estás soltero y bueno, conoces a alguien que lo pudieras atraer. Si en dado caso no llegara a funcionar, no te llegara a pasar nada malo. Pero también tú tendrías que comprender pues que en tu camino está alguien más. No necesariamente esa persona. Bueno, de lleno les voy a decir que este video se complementa con el 14 de febrero que lo saqué ya unos meses. Lo pueden encontrar aquí abajo. Y ahí se vienen regalos que no deben de dar o significado de algunos regalos. En primera, lo más importante dentro del esoterismo y que tenga que ver con amor es que ustedes tengan su habitación limpia. Es lo que va a atraer a esa pareja. Y que en el lado suroeste coloquen simbología de pareja. O sea, pueden ser unos conejitos, siempre que sean de dos. O unas ranitas, o dos ositos, el animalito que ustedes quieran pero en dos. Es muy importante que no tengan cosas de su ex en su habitación. O ya recuerdos que definitivamente ya no van. Eso es para que ustedes atraigan a una persona. Ahora, si ustedes están en pareja, sí les puedo decir que hay ciertos rituales que sí son muy fuertes. Y que ustedes pueden ver grandes resultados en cuanto a la actitud de esa pareja. Pero siempre y cuando esté con ustedes y que haya amor. Yo mucho lo que recomiendo son los postres. Los pueden preparar. Y pueden utilizar el código sagrado 541 o 41. También abajo se dice cómo utilizar un código sagrado. Ese código sagrado nos transporta o son códigos que son del amor. Si en dado caso no los quieres utilizar, puedes utilizar la fecha de nacimiento de tu pareja. Y tu fecha de nacimiento. O el 454545 que es como el comodín. El que pide cualquier deseo. Eso sí que tenga que ver con positivo. Ahora, eso lo puedes utilizar en los postres en la base. Los postres sirven para endustrar a la pareja. Si tú tienes a lo mejor algún mal día o tu pareja tiene algún mal día y tú quieres hablar con él. Pero hablar de manera dulce, puedes utilizar el flan. Así flan. Puedes hacerlo un imposible. También si tú quieres como activar la sexualidad. Puedes utilizar el fresas con chocolate o cerezas con chocolate. Eso hasta es un afrodisíaco. Puedes igual en el platito ponerle ese código, el 541 o 41. Y también hay otro que, este, ese siempre lo he dado. Que me ha funcionado. Que tú a tu pareja le regales algo, un corazón de ámbar. Tiene que ser completo, no la mitad. Puedes así regalárselo si es un hombre, pues un dijecito, chiquito. O sea, que lo guarde en su cartera. Eso ayuda. O que tú tengas simbología de, este, de corazones con ámbar. En tu hogar, si tú estás casada o casado, puedes utilizarlo. Eso ayuda mucho. Eso protege mucho una relación. También otro clásico es el cuarzo rosa. Cuarzo rosa lo utilizas mucho en las habitaciones. Lo puedes utilizar en la cabecera o una cruz de, cruz, este, de cuarzo rosa. Lo puedes utilizar y estaría perfecto. También otro postre para hablar sobre, puede ser matrimonio o sobre consolidar algún negocio que hable de prosperidad. Tiene que ser un arroz con leche junto con canela. Ese postre ayuda mucho. Igual le ponen el código abajo. También otro clásico de usar son esencias de rosas, aromas a miel o baños de miel o baños de rosas con miel. Ahí abajo en productos estratégicos digo como hacer un baño también. Entonces eso es lo que más se utiliza y es lo que más se ve en cuanto el amor en esoterismo. Y pues ustedes ya saben, no los pueden andar chamaqueando. Si les prometen que con un amarre va a quedar, no. Eso se tiene que estar haciendo y haciendo y haciendo. Porque recuerden que los trabajos son temporales y no pueden enamorar a una persona. Y pues bueno, eso sería todo. Les mando, bueno, con trabajos no se puede enamorar a una persona. Les mando un besote y hasta la próxima.